Lamentablemente es oficial, ya es oficial, lo acaba de confirmar La Tercera, que Sebastián Piñera, el expresidente Sebastián Piñera, falleció. Mire, fallece Piñera en accidente de helicóptero en Lago Ranco, publicado el día de hoy en La Tercera. El hecho habría ocurrido minutos antes de las 15 horas. El ex jefe de estado había acudido a almorzar a la casa del empresario José Cox. El expresidente Sebastián Piñera, de 74 años, falleció esta tarde en accidente de helicóptero en la comuna de Lago Ranco, región de Los Ríos. Fuentes de gobierno confirman que en la aeronave viajaban cuatro personas, tres de ellas fueron encontradas por equipos de emergencia. La armada llegó hasta el lugar donde cayó el helicóptero. El fallecimiento del ex mandatero fue confirmado por distintas fuentes de su entorno a La Tercera. Desde el gobierno, en tanto, señalan que hará el anuncio oficial tras el término de las pericias de la armada. Sin embargo, confirma la desaparición de uno de los tripulantes y la aeronave está sumergida a 40 metros de profundidad. El hecho se produjo en el sector Ilúe, donde este martes se produjo fuertes lluvias. El carabinero recibió un reporte a las 14.57, dando cuenta del accidente. Los primeros en llegar fueron la policía uniformada y la armada. Muchos estamos de luto, muchos estamos con pena, muchos estamos con rabia. Fuerza a la familia, fuerza a los seres queridos que deja Piñera. Fuerza Chile. Fuerza Chile. Fuerza Chile.